¿Cómo te va? Buen día, Mago. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? A ustedes, a la audiencia, muy bien. Bueno, bien, ¿no? Una pena lo que pasó en el tramo final que te impidió estar peleando por la victoria. Parecía que en un momento te lo llevabas por delante a Santi Álvarez. Y me había ilusionado, me había ilusionado en un momento de la carrera, cuando puedo hacer vueltas rápidas, girar solo. Vi que tenía buen ritmo, buen potencial y un buen auto para el final. Y bueno, y como se fue dando la carrera, fueron varios factores que me fueron poniendo en esa posición. La buena, ese buen trabajo del equipo en boxe, que me sacó pista muy rápido en las dos paradas. No me trabé ni ingresando ni saliendo, eso fue clave. Y después, bueno, ahí sobre el final, un inconveniente de un neumático, me priva las últimas vueltas de poder atacar. Mago, ¿el neumático pudo haberse roto cuando se enganchan con Andy Jacos? No lo sé, no lo sé, sinceramente. El neumático tenía un tajo, no era una pinchadura o un clavo o algo así, sino que tenía un tajo el neumático en la banda. Y bueno, sinceramente yo lo empiezo a notar una vuelta antes que ingrese el último Payscar, ahí cuando Álvarez me hace una pequeña luz, que fue el anteúltimo relanzamiento, nos escapamos un poquito los dos y hay un momento donde él hace una leve luz y a la vuelta siguiente entra el Payscar, bueno, ya ahí venía con algún inconveniente. Claro. Estamos repasando el resumen de la carrera. Hay dos momentos importantes que me gustaría hagas referencia. Estoy estirando un poquito para que llegue ese momento. Uno cuando se tocan los autos, con Andy, para que expliques más este momento, la situación que se da. Y hay otro momento donde te enganchás, bueno, estamos viendo reanudaciones ahora, cuando venías a la par con Jacos. Ya, vos estás por teléfono, así que te privás de ver esto, pero te guío un poquito. Bueno, la recuerdo muy bien. Me imagino, estaba arriba del auto. Ahí va. La tengo freca, la recuerdo. Ahí está, en este momento, contalo. Cuando se relanza, voy por fuera, en lo que es curva 1 y 2, ahí después de lo que es el semáforo. Y ahí, bueno, dejo un cachito sin pista, tengo que ir con dos ruedas a la tierra. Y bueno, ahí es donde pierdo velocidad. Y ahí, bueno, una maniobra donde, digamos, de alguna manera se engancha mi rueda delantera con la trasera de él. Y bueno, me voy hacia el interno, se me descontrola el auto, lo pude mantener. Y ahí no pude pelear por ese puesto que consideraba, lo tenía, creo, ganado porque me quedaba la cuerda en la curva siguiente. ¿Te fuiste a la tierra, inclusive? Sí, sí, me fui. Es que cuando se engancha la goma delantera, le saca el volante de las manos y hasta volver a controlarlo a veces es algo difícil. Pero bueno, por lo menos ahí no se rompió nada de la dirección, que le tenía miedo, sinceramente. Y bueno, de ahí él tuvo que devolver la posición. Y bueno, fue así esa maniobra donde le intenté, creo que la clave estuvo ahí en la curva 1. Te saluda Andrés Galazo. Buen día, Juan José. Quedó la marca en el piso y todo, en el derrape hacia la derecha. ¿Lo has visto eso? Sí, la observé, la observé. Porque el auto, sinceramente, se pone muy de costado. Eso significó que estuvo a punto de entrar en trombo. Sí, sí. Y la goma que se daña es la banda de rodamiento o la...? Se daña la banda de rodamiento, pero de la trasera derecha. Ah, claro, pues nada que ver con él. Van a la tierra en ese momento. Pero bueno, muy difícil saber si fue ahí o no. Claro. La realidad es que el neumático no es que de golpe se desinfló, sino, sinceramente, empezó a perder. Porque sobre el final di una vuelta y media en velocidad, muy complicado, pero la di y la goma no se desbandó. Sí, sí. La teoría, tal vez, alguna piedrita de la banquina. No lo sabemos. La teoría. Cuando vi la carrera, vi muchos autos con inconvenientes de pinchadura, de neumáticos y demás que entraron a cambiar. En mi caso, tuve, creo, la cuotita de suerte ahí que fue sobre el final y me permitió sumar. Exactamente. Te saluda Mariano Riviere, que también te hace una consulta. Estamos hablando con Juan José Barlín, protagonista. Está faltando una vuelta de la carrera. Pudo haber ganado. Se pinchó un neumático y terminó quinto. Había alargado 18. Juanjo, ¿cómo te va? Buen día. La situación que termina definiendo la carrera al momento que ingresa Santiago Álvarez en boxes y sale con tamaña diferencia lejos del pelotón. ¿Ustedes estaban al tanto de la situación? Cuando el auto de seguridad se ubica delante de ustedes, pensaban que luchaban por el primer lugar. ¿Cómo era desde arriba del auto? Sí, hasta ese momento yo en realidad veía puesto tres, pero le adjudicaba más algún error del sistema porque no veía ningún auto por delante. Y cuando relanzamos, relanzó un puesto dos y el equipo me informó como que Álvarez venía ganando. No entendía por qué, tampoco quise entrar con toda esa información, digamos, o con todos esos datos que en ese momento no me servían. Tenía que salir a pelearla, pasar al que tenía la par y ir para adelante y girar lo más rápido posible. Pero bueno, el pescar del final creo que puso las cosas un poquito más. Sí, ordenó la carrera y salvó un error, esto lo digo yo, como de los que llevan adelante el contralor de la carrera porque lo perdieron a Santi Álvarez. Se les salió del foco, porque Santi entra a boxes, deberían haberlo hecho frenar y ponerse atrás o que el pescar saliera más adelante. Pero se dio una situación muy descontrolada y además con Santi Álvarez, con la pista limpia, sin auto de seguridad, siguió andando más o menos rápida. Y fue ampliando una diferencia que cuando se renuda la carrera tenía 40 y pico de segundos, lo que hubiera sido terminar la carrera. Si después se despista a vela y se reordena la situación y tenemos una carrera para la gente también lógica, con los autos ahí agrupados, más entendible, que termina como termina. Juan José, tenés auto para pelear, ¿cómo lo ves? ¿Queda Buenos Aires y se termina la etapa clasificatoria? Sí, sí, viene Buenos Aires. Y estamos bien en dos carreras que hemos puesto el capano, estuvimos entre los 10. Estás 15 ahora. Estoy 15 en el campeonato, todos con el mismo objetivo obviamente, y bueno, Buenos Aires va a definir un poco eso. Trataremos de oponerlo mejor, de parte mía, del equipo, estuve en contacto con ellos, ya desde temprano hoy, planificando un poco todo, pensando en lo que viene. Así que bueno, cuando las cosas están alineadas en ese sentido y todos tiramos para el mismo lado, lo demás será una consecuencia. Pero bueno, apuntamos obviamente ese objetivo de los 12 que en algún momento subimos. A lo largo del año fuimos teniendo algunos abandonos, algunas cosas que nos fueron complicando. Y estos dos resultados de las últimas dos carreras nos ponen un poquito más cerca y nos dan esperanza nuevamente. Así que bueno, vamos a Buenos Aires con todo. Para clasificar a más de 225 por hora de promedio, Juan José, ¿dónde se notará en el circuito número 12 que tienen entre sus manos un auto de los nuevos? Tengo mucha ganas de encargar el saloto con el auto nuevo, a ver cómo reacciona. Creo que pueden andar muy bien en esos sectores rápidos. Inclusive sabía que San Juan no era de los más favorables, me parecía a mí. Pero bueno, la verdad que anduvimos bien. Qué sé yo, fue una carrera rara también por lo que generó el sorteo y demás. Pero en condiciones normales había estado octavo en entrenamientos ahí. Así que bueno, apuntamos a estar ahí en el pelotón de los 10 y poder pelearlo en Buenos Aires. Está fachero el auto, ¿eh? Está lindo. ¿Tiene nombre? Lindo. No, no, no tiene nombre. No, no, no. A ustedes algunos le ponen nombre a los autos, ¿no? Sí, claro. No, no. Sí, cuando anda bien se nota más lindo, ¿no? Se lo ve más lindo. Sí, sí, sí. Aparte motiva, motiva a todo el grupo. A Patita, al motorista. Qué grande, Patita. Sí, sí, sí. ¿Fernando se contactó? Fernando, sí, ayer me escribieron. Fernando es Fernando Bravo, un amigo en común, ¿no? Lo tengo que llevar a Buenos Aires, ¿eh? Obvio, lo vamos a llevar de recorrida. Que trabaje, como el año pasado. Le damos un handy para que haga unas notas. A vos te tiene que hacer la nota, él, ¿eh? Periodista exclusivo, ¿eh? Gran persona, Fernando, un enorme profesional con quien compartimos el micrófono en Radio Continental y que es apasionado del automovilismo. Los viernes nosotros le hacemos una salida en la tarde donde le adelantamos lo que viene, las carreras que hay. Y siempre está la pregunta y dice, ¿Jorgito? ¿Y cómo lo ves al maguito para el fin de semana? Un capo, te quiere mucho. Bueno, Juan José de Berlín, felicitaciones. Una pena lo del neumático, pero buena tarea. Buen, imagino, una buena sensación general de rendimiento. ¿Da esta sensación el auto de nueva generación, como marcan tus colegas, de que frena mucho mejor que los otros, que viene más consolidado en el momento de parar? ¿Sobre todo cuando hay un frenaje como el que teníamos en Villicúm y como, bueno, va a pasar en Buenos Aires, en Horquilla, como en la Chicana de Ascari? No, no está firme el auto, no está firme. Me cansé menos, así que es un buen indicio. No, no, pero la realidad es que estuvo bien el auto y la verdad que era un poquito incertidumbre San Juan, sinceramente, para nosotros, por el tipo de curvas, por la cantidad de curvas, por el ritmo de carrera, porque lo de Posadas había sido en condiciones de pista muy complicadas, así que esta fue una verdadera prueba y creo que anduvimos bien. Con un pequeño antecipo del 12, me acuerdo, el año anterior, cuando ustedes estrenaron el asfalto nuevo, le consultábamos a los pilotos si a lo mejor variaba alguna marcha en alguna curva debido a la mayor adherencia. O sea, ¿imaginás esto con los autos nuevos y el asfalto que todavía sigue teniendo, bueno, una vigencia extraordinaria, ni un año todavía cumplió, Juan? No, 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 considero que en eso no vamos a tener variantes. Abrazo, señor. Cumplimos, ¿eh? 10, 19, 46 segundos. Hasta 10 y 20, tenés que salir a la ruta, me dijeron los chicos de producción. Que estés bien. Bueno, te agradezco mucho. Felicitaciones, ¿eh? Gracias, cariño enorme, agradecido al equipo nuevamente, a Diego, a todo el conjunto bárbaro que armó, bueno, a Patita, a todo mi compañero. Sí, Diego, es de Carlos, que ha hecho un trabajo muy bueno, no solo con el auto del Mago de Berlín, con el de Caíto Rizzati, están bien enfocados, trabajan bien, son serios, merece que les vaya bien.